Hola, muy buenos amigos, sean bienvenidos una vez más aquí a su canal Techreps En esta ocasión traemos otro video más de unboxing y review Y es de este Black Shark Magnetic Cooler Es un enfriador de Black Shark que bueno, ya no es tan nuevo, ya tiene un poquito que salió Pero bueno, yo no lo había probado Y en este caso vamos a probarlo pues con el Redmi K40 Gaming A ver qué tal es que va, a ver si funciona y a ver si de verdad es tan bueno Porque promete bastante, pero lo vamos a probar a ver si funciona y a ver también qué resultado nos da Entonces amigos, vamos allá con el video Y bueno amigos, ya por aquí lo tenemos, como pueden ver Black Shark Magnetic Cooler Pueden ver viene aquí todo en chino, en su bolsita Y ustedes dirán, bueno, qué diferencia tiene o qué tiene de bueno pues este cooler Pues prácticamente eso que es un cooler magnético Pero nosotros lo vamos a probar a fondo en nuestro dispositivo Y veremos si es que de verdad pues vale la pena o no lo vale En este caso pues como algunas mejoras trae pues que al ser magnético Obviamente esto va dedicado, creo yo que era para el Black Shark No me acuerdo si el 4 Pro o algo así Que traía esas partes magnéticas Pero además algunos Redmi's con unas fundas traían la parte magnética Y además de eso los iPhone, como saben con el MagSafe Pues se podían poner directamente Pero si ustedes tienen otro dispositivo no se deben preocupar Porque miren, les voy a mostrar Por aquí trae la cintita para abrirlo Y se abre pues así como las cajas de los iPhone Y como pueden ver por aquí viene En esta parte nos trae esta cajita Y dentro de ella viene lo que sería pues un cable de USB-C a USB-C Y lo que es pues el manual de uso junto con un código QR Por aquí dejamos su cable Y pues bueno, más que nada aquí en esta parte viene el cooler Como pueden ver es bastante pequeño Que de hecho yo aquí tengo el cooler del Black Shark Phone Cooler 2 Pro Y como pueden ver pues sí se ve un poquito más pequeño Pero vamos a ver ahorita Entonces bueno, viene dentro de esta caja Esta caja hay que destaparla Y por aquí nos trae unas cosas Que es lo que yo les decía Y esta es la pues parte que yo veo más cool La verdad Y es esto Si ustedes no tienen un iPhone O si no tienen un dispositivo que tenga pues una entrada magnética No se deben preocupar Porque por aquí por esta parte como pueden ver Nos viene lo que es esta plaquita Esta placa pues es magnética Y se adhiere a lo que es el cooler perfectamente Por lo cual nosotros podemos ponerle esta placa detrás al teléfono Que de hecho se ve bastante cool Veanla Es una placa metálica Y es conductora Por lo cual pues nos va a transferir pues el frío de acá perfectamente Y bueno, como les digo Esta se pone en la parte de atrás del teléfono Ahorita ya la vamos a instalar Además de eso pues aquí nos trae esto Que parecen ser como unos protectores Y pues bueno, como tal El cooler es este Como les digo es bastante delgadito Vean el cooler 2 Pro Es este Este es el que trae aquí la medición Y este es el magnético Como pueden ver es muy pequeño Ojo Hay que saber Cualquiera Ya sea este o sea este Funcionan solamente conectándolo Pues a la alimentación No son de batería Porque como ya sabemos pues Los que tienen batería No dan el rendimiento que deberían de dar Pero este a diferencia No trae pantallita Pero se dice que enfría bastante bien Inclusive a niveles O mejor que este Entonces bueno Vamos a ver si de verdad enfría Y si de verdad funciona Una función cool que trae Es que este lo podemos conectar aquí Y directamente al teléfono En ciertos teléfonos Y se puede alimentar desde la energía del teléfono Pero bueno Eso lo vamos a probar con el dispositivo Ya más adelante De momento Esto es pues lo que nos viene en la caja Y yo lo veo bastante elegante De hecho está bastante delgadito también Y pues bueno Suponiendo que lo pongamos detrás de nuestro dispositivo En este que es un iPhone 8 Que de hecho es pequeño Se ve bastante elegante Ahora imaginen en teléfonos más grandes Pues se verá mucho mejor Pero esto ya lo estaremos pues probando Un poquito más adelante Pero bueno vamos a ir ahorita A las pruebas de uso Y se lo vamos a poner al dispositivo Y ya veremos que es lo que pasa Y pues bueno amigos Ya por aquí lo tenemos Como pueden ver aquí está el ventilador Tenemos lo que es la plaquita Y tenemos esto Que es como una mica Y a lo que estuve investigando Esto se debe poner primero Y luego se pone encima Lo que es la plaquita Me imagino que para que el pegamento No arruine lo que sería pues nuestra Pues nuestra carcasa No sé Me imagino para que no quede pegamento Y encima este Pero en mi caso Como ya tengo un skin Aquí en mi Poco F3 GT Pues no le voy a poner eso Voy a ponerla directa Además de eso Lo que estuve viendo es Cuál sería la ubicación más correcta Para poner el cooler Y pues bueno La parte que más calienta En la mayoría de celulares Es en la parte donde está la cámara Pero obviamente Si lo ponemos ahí Nos va a estorbar A la hora de agarrar el dispositivo Entonces lo que yo voy a hacer Es ponerlo justo en el mero centro Junto con esto Y pues bueno Vamos a ver que tal queda Quedo un poquito inclinado Según mis gustos Pero ya está puesto por ahí Y pues como pueden ver Se adhiere perfectamente A lo que viene siendo pues El teléfono en este caso Y pues bueno Ya aquí solo es cuestión De poner lo que es el cooler Y como pueden ver Se sujeta perfectamente Ya con esta plaquita magnética La cual pues no se despega Entonces bueno Ya está ahí puesto Ya nada más sería cuestión De que vean esto Una cosa que vi Que me gustó mucho Y es que por ejemplo Nosotros ya lo tenemos ahí puesto Algo muy cool Que ya les había dicho Es que si lo conectamos Lo podemos conectar directamente A nuestro teléfono Como pueden ver Vean ahí lo conecto Por ejemplo yo Y directamente puede agarrar La energía desde nuestro teléfono Si se fijan ahí Está agarrando directamente La energía desde el teléfono Y ya encendió Está girando bastante rápido Y pues bueno Ya de aquí nos empezaría A enfriar Lo que es el dispositivo Y bueno Como pueden ver Aquí ya después De un ratito Que estoy jugando Fortnite Ya estoy a 41.6 grados No sé si se alcance Ahí a distinguir Pero está bastante caliente Y pues bueno Aquí ya tenemos El enfriador Ya está conectado Pues vamos a A ponerlo Aquí ya lo pusimos Lo puse en la parte Pues más cómoda Que vi Recuerden Estábamos prácticamente A 42 grados Y pues bueno Vamos a jugar un poquito Miren ahí anda Un Goku Haciendo Kamehamehas Y anda Y anda Y anda Bueno me mató Ahí anda Ese con su nube Y pues bueno Como pueden ver Ya empezó A reducir La temperatura Ya estamos A 40.3 Vamos a seguir Dejándolo ahí Bueno vamos a iniciar Otra partida Y pues ya aquí Les muestro Cómo nos va Reduciendo la temperatura Ahí ya vamos A 39.6 Quien sabe Que me comió Aquí Bueno Me volvieron a matar Creo que soy muy manco Pero aquí el punto Es ver Miren llevo Un ratito Aquí pues me mataron Ya iban como 5 minutos O 6 de partida Pero como pueden ver Ya vamos En 38 grados La temperatura Pues sigue Reduciendo Quiere decir Que el ventilador Pues es Bastante funcional Además de eso Es bastante fácil De usar Como pueden ver Aquí pues se va Haciendo condensación Y lo podemos pegar Pues muy fácil Aquí Además de eso No es tan pesado Como los otros Cooler Que ya hemos probado Y pues sobre todo Pues es pequeñito No nos estorba Prácticamente Para jugar Aquí podemos estar Jugando Y utilizándolo Perfectamente Y la ventaja Pues es que Lo podemos poner En cualquier dispositivo Que nosotros queramos Nosotros lo podemos poner Pues en cualquiera Siempre y cuando Tenga el espacio Y no habrá Ningún problema Inclusive en este Redmi K40 Gaming Como pueden ver Pues va Muy muy bien Y su cable Pues es bastante largo Por lo cual Pues lo podemos utilizar Y pues bueno En funcionalidad Yo creo que Si nos podría Mantener más o menos La temperatura Dependiendo en donde están Yo estoy también En un lugar Que es bastante caliente Obviamente Aquí está muy caliente Este sitio Pero bueno Yo creo que Nos puede bajar Aproximadamente Entre 5 y 6 grados Ya teniéndolo Un buen tiempo Como les digo Esto depende mucho Pues del sitio Donde ustedes Estén jugando Pero yo creo Que algunos 5 a 6 grados Que es bastante Y con lo cual Pues ya no vamos A perder rendimiento Y sobre todo Vamos a cuidar O a preservar La vida de nuestra batería Y no se nos va A drenar tampoco Además de eso No olviden Que ya les había contado Que pues nosotros En caso de cualquier cosa Podemos ponerlo aquí Por ejemplo Yo lo puedo poner así Y lo puedo conectar A lo que es Mi teléfono Y el ventilador Pues empieza A funcionar Y sigue funcionando Por lo cual No va a ser necesario Pues conectarlo A la luz Vamos a poder Conectarlo directamente A nuestro teléfono Sin ningún tipo De problema Eso sí Pues recuerden Que se nos va A descargar Más rápido La batería Y pues bueno Vamos a tener El cablecito Por aquí Podría decirse Estorbando Que en realidad A mi ver No estorba Tanto como creeríamos Y pues bueno Como pueden ver Nos puede Mantener buenas Temperaturas En nuestro dispositivo Y pues si me preguntan Si vale la pena O no Creo yo Que sí vale Bastante la pena Y que está Bastante genial Inclusive lo veo yo Más portátil Más cómodo Que los otros Y pues bueno Además de eso Pues nos trae todo Para que funcione Perfectamente En cualquier dispositivo Este sí es Pues prácticamente Universal Y pues bueno Amigos Espero que les haya gustado El video Hasta aquí Lo iríamos dejando No olviden Suscribirse Dejar sus likes Comentarios Cualquier cosa Por aquí abajo Igualmente Cualquier duda Pues también Estará aquí Los cajas Y los comentarios Para resolvérselas Y los enlaces De compra Pues pueden buscarlo En aliexpress En shopping En cualquier lugar Pero yo los voy a dejar Aquí abajo Uno de aliexpress Para que lo puedan tener Y pues bueno Nos vemos en la próxima Amigos Hasta pronto